Hemos estado escuchando a raíz del lamentable suceso de la hechicera, es la famosa Cámara de Hesel. Luego de todas las declaraciones sobre la muerte de la cantante Sharon, ¿verdad? Héctor Banegas, que es el abogado de Samantha Gray, la hija de Sharon, ha solicitado que se tome en cuenta como testigo a Giovannito, hijo menor de la cantante, y que las investigaciones se realicen a través de la Cámara de Hesel. Así es, una habitación acondicionada para el niño que permite la observación del testigo sin perturbarlo. Conozcamos más sobre esta famosa Cámara de Hesel. La muerte de la diva Sharon ha traído consigo un sinnúmero de interrogantes con respecto a la forma en la que se produjo el hecho. Sin embargo, se busca descartar cualquier tipo de especulaciones, por lo cual, por pedido del abogado de la familia de la cantante, se recogerá la versión de los paramédicos del ECO 9-11, y del único testigo, el hijo de la cantante, bajo la técnica de la Cámara de Hesel. La Cámara de Hesel nació para observación de niños en desarrollo, pero la parte de las leyes, la parte legal, pues lo utilizan para situaciones de abuso sexual o delitos, ya en el cual la persona no tenga que volver a hablar de lo mismo, de lo mismo, a lo que nosotros llamamos revictimizarlo. Esta herramienta consiste en la adecuación de una habitación para permitir la observación de personas conformada por dos ambientes separados por un vidrio de visión unilateral, equipos de grabación de audio y video, la presencia de un psicólogo. Usualmente tiene que estar el perito, el experto, en preguntar a la víctima para no causarle mayor daño, es para que es un ambiente de privacidad, donde está solamente, en este caso, el psicólogo, con el niño o con la víctima. Este pedido se debe a la expresión que, según allegados de la cantante Giovanni, el hijo de Sharon, exclamó. Y lo que vio es papá malo, papá empujó, mamá muerta. Eso va a permitir que el niño no tenga que estarlo repitiendo y repitiendo en diferentes tipos de juicios, lo cual llegaría a convertirse en una situación traumática para el niño, porque sería revivir y revivir el momento de lo que él vio. En este caso, podría estar siendo observado por terapeutas fuera de la cámara, para poder sugerirle, quizás, a la persona que está dentro de la cámara, el abordaje de qué tipo de preguntas hacerle al niño. Porque puede suceder a veces que uno se identifica con el niño como una víctima, entonces uno deja de ser objetivo. Pero el que está fuera de observando, se puede dar cuenta de que uno no está haciendo objetivo y le puede decir, hazle tal pregunta, no hagas esas preguntas. Por lo cual se debe usar la técnica más adecuada para conseguir información por parte del menor, dividiéndola en distintas etapas. La primera etapa, que sería la etapa de acercamiento, la etapa de la social, me llamo, como te llamas, luego viene el trabajo en sí, y el terapeuta tiene que ser experto en cerrar la sesión, para decir, pues, nos vemos en otro momento, seguiremos conversando, me encantó de conocerte, bueno, él tendrá sus técnicas de cómo cerrarla, ¿no? Esperando de esta manera conseguir versiones que orienten a la resolución de este caso.